Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de reacción con este sub-servidor Roberto Cagrú. Hoy vamos a reaccionar a un rapero que conocí hace poco, hace como una semana o dos. Que es un misterio y se llama Solitario. Entiendo que es de España por el acento. Y la primera vez que lo escuché me boró la cabeza. No me acuerdo de la canción que fue, pero está en este canal, so si buscan ahí el cuido solitario reacción, le va a aparecer. Sacó una canción nueva. Se llama Taquigrafía. Y en los comentarios un montón de gente, mira, escucha esta canción, tú escuchas esta canción. So básicamente este rapero, si no me equivoco, nunca nadie lo ha visto, no da conciertos, no tiene las canciones en Spotify, solamente la sube a YouTube. Tú sabes, es una persona completamente misteriosa. Puede ser que usted lo haya visto en la calle y no sabe quién es. Wow. Eso me vuela la cabeza. Vamos a ver aquí. Vamos a buscar Solitario. Solitario. La canción se llama Taquigrafía. Si usted no es parte de la matrícula aún, de la matrícula del cuido, matricúlese. Lo que tiene que hacer es darle subscribe. Y si le gusta el contenido, denle like, comente, comparta. Eso me ayuda. Si no quiere hacerlo, no tiene que hacerlo. Es solo una sugerencia. ¿Ok? Hagan lo que los haga felices a ustedes. Solitario, la canción Taquigrafía. Obviamente, como él no enseña su cara, los videos no está su cara. Son todos videos, pero por lo menos está la letra. So, adelante Solitario con la canción Taquigrafía. Taquigrafía. ¡Gracias! 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 No me explico que con veinte y pico tu intelecto sea tan bajo Que por tener cierto fajo te creas rico Trátame como un fiel y haré tu corona añicos Partiendo de forma cruel sobre suropel mi abanico Que yo no soy tu súbdito, chico Yo soy tu maestro favorito, el más diestro del distrito No voy a abanicarte ni a chuparte el pito En función del status que te conceda cierto rito Sucio y oscuro pero clarito Si no lo has entendido dale marcha atrás porque no lo repito Las nuevas tecnologías permiten lo descrito Y no gasto saliva en un propósito gratuito De nada de lo que hago me arrepiento A no ser que lo que hago lo haya hecho de espaldas al pensamiento Y como eso no ha pasado de momento Que tu catalogues mis fallos de errores me importa un pimiento He cometido más de doscientos Pero acaso he cerrado encontrar un mejor procedimiento Gracias al descarte crece el perfeccionamiento Y antes de decir idioteces guarda tu aliento La forma de rimar de este caballero Me vuela la cabeza Tiene un talento violento Y le suma El misterio De no saber quien es Como que cabrón Como no se sabe quien eres Tienes que ser grabaje en la casa Tu mismo te produces Diablo En verdad este cabrón Le mete Le mete Desde el anonimato Desde el anonimato Diablo Tu sabes que en su A lo mejor Digo no se Porque no sabemos quien es Pero a lo mejor Puede ser que esto sea Que esto sea Una persona que trató Por los medios regulares Y nadie le hizo caso Y entonces dijo no Yo voy a hacer lo mío Por mi lado Sin que nadie me vea Sin que nadie me juzgue Sin que nadie nada Porque sabes que pasa Que también En el género de la música Mucha gente Que ya están ahí Cuando ven unos nuevos Que vienen Que están bien duros Los engavetan Los trancan Les meten el pie No los dejan Entonces este tipo a lo mejor Dijo yo me voy solo Por lo mío Voy a tirar en mi canal De YouTube Nadie me va a ver la cara No me van a ver por ahí No me importa nada Yo sé que yo tengo talento Y le voy a meter Y en verdad que está bien Hijo de puta Bien Hijo de puta Que alguien por ahí Me escribió en los comentarios En el pasado En el pasado video que hice Que yo dije ¿Será Solitario el mejor rapero? ¡Él no es rapero! ¡Él es poeta! Está bien En realidad Todos los rap Pueden ser poemas Y todos los poemas Se pueden hacer en rap Con calma No tienen que gritarme No se pongan así conmigo ¿Ah? El muchacho Pone su poesía Sobre una pista de rap Entonces ¿Qué voy a decir? Pero está bien cabrón De verdad que sí ¿Qué otra canción ¿Qué otra canción de Solitario? Escríbenme aquí abajo ¿Qué otra canción de Solitario? ¿O qué rapero? Ustedes piensan Mira Robert Solitario está bueno Pero este rapero Y esta canción Están mejor que cualquiera Que Solitario haya hecho Me la escriben aquí abajo La canción El rapero Y el país Los quiero con cojones Chequemos ¿Qué otra canción de Solitario? ¿Qué otra canción de Solitario?